Felices, felices aquellos Los de puro corazón Los que en cada mañana Te sonríen con pasión Y te dicen mirándote con gozo Tenga usted un día hermoso Más amable, más dichoso Felices los de limpio viral Que no saben de envidias Los que nunca condenar Yo la verdad que les quiero dar gracias de todo corazón A cada uno de ustedes Porque con este servicio Muchas veces ingrato Muchas veces anónimo Muchas veces silencioso No tienen idea a la cantidad de personas Que probablemente le han cambiado la vida Y por lo tanto sigamos lo haciendo Las sociedades no se construyen Sino con pequeñas contribuciones Anónimas, silenciosas Dedicadas al servicio de los demás En la lucha por la paz Ya está como señaló Diego Ingresado al proyecto Lo firmamos Está ingresado a la Comisión de Cultura Donde le corresponde estar Y luego lo vamos a defender también en la sala Para que en adelante celebremos Este primero de agosto Como el día de la gratitud Partiendo un mes de la solidaridad Porque si hay un valor relevante Importante que tiene El pueblo chileno Es precisamente El valor de ser solidario Y añadamosle a eso también El valor de dar las gracias Así que Muchas gracias Los que al miedo salvaje dan derrota Dan su sangre gota a gota Y en la tierra Son semilla que brota Felices Los que dicen hermano Con obreza y sin doble Los que saben que el barro Se ha pegado a nuestros pies Que conocen la pena más profunda La alegría donde afunda Y la entidad Felices Los que olvidan tu error Y te saben distinto Y te abrazan sin rencor Porque ven que tu corazón palpita Quien tú Quien tú